Música Después de ver el éxito que ha tenido el programa Somos Investigadoras aquí en el BCC durante el curso 2022-2023, decidimos empezar la exportación del proyecto a los otros centros de supercomputación de España. Lo han adaptado y lo han puesto en marcha Skyle de Castilla y León y luego han hecho varias pruebas piloto desde Bifi Zaragoza y también desde la Universidad de Cantabria. Esperamos otra vez volver a reunirnos con todos para poder ayudarlos a implementar. Hemos adaptado el programa al español ya que estaba todo el continuo en catalán y que los 13 nodos, sin contar el BCC, que forman parte de la red española de supercomputación, empiecen a implementar el programa a sus centros. Música Y tuvo mucha aceptación desde el principio. Desde ambas consejerías les pareció una idea estupenda. Se implementó trasladándolo a los centros de educación, hablando directamente con las direcciones. Y acto seguido ya fue una avalancha de llamadas y correos desde el primer momento. Se cerraron las visitas que teníamos programadas, se tuvieron que abrir nuevas fechas porque hubo colegios que se quedaron fuera y querían también participar. Entonces, bueno, hemos tenido un éxito que en algunos momentos nos ha llegado incluso a desbordar porque no contábamos con ello y estamos muy contentos. Y este año, pues bueno, la trayectoria sigue siendo igual porque hemos ofertado una serie de fechas, se han cubierto también muy pronto y hay algunos coles que tenemos programados fuera de fecha también porque lo mismo que pasó en el curso pasado, tiene mucho interés. Música Despertar la vocación de las niñas por las carreras científicas. Ese es el objetivo del proyecto Somos Investigadoras, que se celebra con motivo del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Música Intentamos que la participación en los juegos, el robot y la científica sean siempre niñas y sean ellas las que hacen los obstáculos y que tengan un papel relevante en la actividad. Música El objetivo, sobre todo, es fomentar que los más pequeños tengan más conocimiento de la ciencia y la tecnología desde una edad muy temprana y, sobre todo, especialmente fomentar la ciencia y la tecnología a las niñas. Música